de la noche, 28 minutos, hoy el termómetro político está que arde entre una y otra movida, reuniones y reuniones y las necesarias alianzas para la primera vuelta presidencial. Maritza Fico ya tiene una larga lista de citas, ¿con quién arrancó hoy? Pues mire, José Manuel, sí señores que aquí en el termómetro seguimos midiéndole la temperatura al ambiente político y regulándosela al poder. Fico Gutiérrez ya se reunió con Gaviria, no con César, sino con Simón Gaviria, el hijo del expresidente. Esta mañana hablaron largo y tendido, ayer les dijimos aquí en el termómetro que ahí hay una amistad de vieja data que sería el puente para acercar el liberalismo y apunten porque ya está agendada la reunión con César Gaviria. Los otros contactos que ya empezaron son con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y el ex vicepresidente Germán Vargas. Lo que sí es cierto es que por estos días hay fiebre de reuniones, todos con todos. Vean esto. El expresidente César Gaviria se reunió anoche con David Varguil y esta mañana con Dilian Francisca Toro, ambos emisarios del equipo por Colombia. En la tarde, Dilian Francisca se reunió con Germán Vargas Lleras y hace pocos minutos terminó una reunión de Vargas Lleras con el expresidente Gaviria. Ay, José, dígame si no, si hubiesen reunido mejor todos juntos y en el mismo lugar. Ay, ¿qué le diría yo, Mari? Dios los hace y como que nadie los junta. Pero bueno, mire, ahora pasemos de las cuentas de las alianzas a otras cuentas, Maritza, a las del plazo para inscribir candidaturas. Se vence ya ese plazo este viernes. Mejor dicho, ya se tienen que empezar, Maritza, me corregirá usted a definir fórmulas vicepresidenciales. ¿Usted tiene algún datico de los nombres que baraja, por ejemplo, el doctor Sergio Fajardo? Sí, señor, por supuesto, usted sabe que aquí en el termómetro tenemos todos los datos. Lo primero es que Fajardo quiere que sea una mujer, pero tiene otras condiciones, que sea una persona que le sume votos, que tenga una buena imagen y que se ponga las botas para hacer campaña por todo el país. La primera en ese abanico es la representante del Valle, Catalina Ortiz. También ha sonado Mabel Ara, que es mujer negra y de la región pacífica. Sin embargo, salieron otros nombres en las reuniones de las últimas horas. Carlos Amaya, que fue una revelación en las elecciones y puede atraer, oiga esto, el voto del partido verde. Y también Juan Manuel Galán, que fue segundo en la consulta. Que por estos días, por supuesto, todos están haciendo sus apuestas para la primera vuelta. Y en ese mismo juego anda el Centro Democrático. Hace pocos minutos terminó una cumbre de cinco horas. Eso fue de jalones de orejas, apretada de tuercas y mea culpas. El expresidente Uribe arrancó diciendo, abro comillas, este no es un día de fiesta. Veamos. En un ambiente tenso y con mea culpa incluido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se dirigió a los integrantes parlamentarios, senadores electos del Centro Democrático después de los resultados legislativos del 13 de marzo. Voy a pedirle, estamos en un momento muy difícil. Nosotros no estamos en fiesta. Acabamos de asistir a una reducción muy grande del partido. El principal responsable de esa disminución soy yo. El exmandatario le pidió a Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, a Lidio Barrera y Oscar Darío Pérez, conformar un comité para definir un futuro político del partido. Haciendo cálculos de tiempos, ese comité podría empezar las reuniones hoy mismo para que vayan definiendo qué se pregunta. Eso sí, la democracia prima y aunque muchas de las bases ya votaron por FICO, una de las propuestas es abrir una consulta con los 600 mil militantes inscritos que hay en el Centro Democrático. Yo le quiero decir a usted, presidente, que usted no es ningún estorbo y si les parece que usted es un estorbo, pues ahí no hay que estar. Yo también defiendo la idea de que debemos valorizar este partido. Uno no puede salir corriendo a ver entonces dónde me reciben, ¿no? Siempre dijimos que después del 13 de marzo teníamos que estar todos convocando o haciendo una gran alianza por el país. El tiempo corre para las presidenciales y a más tardar el lunes tienen que definir qué rumbo toma el partido. Ay, ¿en qué terminarán esas pujas del Centro Democrático? ¿Saben qué? Hay un dicho magnífico que dice todos los caminos conducen a ropa. Bueno, por lo menos por allá anda el candidato Rodolfo Hernández. Mañana será su encuentro con el Papa Francisco. Mientras tanto, el ingeniero se dio una vueltica por la ciudad eterna, pasó por supuesto por la fontana de Itrevi, lanzó su moneda y pidió un deseo. José Manuel, adivine cuál fue. No, pues tan fácil adivinar eso, ¿no, Maritza? Pues, obviamente, es el presidente de la república, lo que pasa es que tampoco la tiene nada fácil, ¿no? No, señor, y sabe que ahí en la reunión del Centro Democrático también por ahí salió, por ahí salió el nombre de Rodolfo Hernández. Sí, hay unos que le están jugando a Rodolfo Hernández y otros, por supuesto, a Fico Gutiérrez también, ¿no? La mayoría podría decírselo por Fico Gutiérrez, pero miren, ahí pusieron, ahí juntaron a María Fernanda Cabal con Miguel Uribe. Vamos a ver si aquí sí empiezan a ponerse de acuerdo. Veremos. Muy bien, pues, cuando suba, cuando baje, como dice usted, la temperatura, ahí estará el termómetro político. Nosotros hacemos una pausa esta